Bienvenidos gente de Discord, gente del grupo de Facebook, gente del grupo de Whatsapp Oh gente, lo habrán encontrado en este video por mera coincidencia En el video de hoy les voy a dar unos consejos para que puedan superar el Path of Deity de Nakoruru, de Waifururu Estos consejos les van a servir para todas las dificultades El primer consejo es que si o si nos vamos a llevar a Shikuru Ya que leviarlo es super fácil y aparte al leviarlo nos va a dar unas mejoras excelentes Y cada ataque de Shikuru aplica hemorragia Y la hemorragia va a ser algo muy importante en este Path of Deity Para mejorar a Shikuru está el evento que la mayoría de las veces está al lado de la puerta Con 10 Spirit Redman podemos mejorar a Shikuru Y con 5 lo vamos a revivir Así que cada vez que tengamos 10 lo vamos a ir mejorando Al mejorarlo va a tener un 30% más de ataque, defensa y vida Ahora, ¿Dónde obtenemos los Spirit Redman? Hay dos eventos Vamos a hablar primero de este En este solo tenemos que rezar y vamos a ganar Spirit Redman, nada más Así que señores, nos vamos a ir preparando para que la Madre Naturaleza escuche nuestros rezos Y al parecer a la Madre Naturaleza le gustó tanto el rezo que nos recompensó con 20 Nos puede recompensar desde 5 a 20 Eso solo dependerá de la suerte Y ahora hablaremos del segundo evento que nos da Spirit Redman En este evento, si ustedes dan de ofrenda 300 Training Points Les va a dar Spirit Redman Así que lo recomendable es siempre tener 300 puntitos en el bolsillo Porque así van a estar teniendo Spirit Redman cada vez que les salga este evento Este evento cuando ustedes tienen a Ukiyo o Jaomaru se modifica este evento O sea, sale una tercera opción como podemos ver en la imagen Así que si llegan a tener a Jaomaru o Ukiyo y les sale este evento Darle a la tercera opción sí o sí Porque nos va a dar unos buenos buffos los personajes Igual estos dos eventos, el de rezar y este Se suelen repetir Así que si no tenemos ahora a Jaomaru o Ukiyo Quizás lo tengamos para el próximo o para el próximo al próximo Aquí podemos ver el buffo que da Jaomaru Los movimientos de nuestra protagonista Nakoruru Tienen una chance del 5% de provocar hemorragia Esto va excelente porque las hemorragias las necesitamos mucho 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 Y ahora Nakoruru ya puede provocar hemorragias Pero ahora va a tener mucha más chance Esta chance se va a sumar a la que ya tiene Nakoruru Y ahora también les voy a mostrar la mejora con Ukiyo en el equipo Cuando tengamos a Ukiyo en el equipo Va a salir como con Jaomaru la tercera opción Le damos a esa opción y nos va a dar este buffo Ahora nuestro protagonista, Nakoruru, va a tener 10% de crítico Excelente también Después de haber mejorado 3 veces a Chikuru Va a poder evolucionar Así es, Chikuru es un Pokémon Tendremos que haber gastado 30 Spirit Redman en hacerlo evolucionar Ya que la evolución está disponible después de darle 3 veces la mejora Y después otras 3 veces más y lo podemos evolucionar de nuevo Ahora hablaremos de las mejoras Pero solo de 3 de ellas Ya que una de estas no me convence del todo La primera al iniciar el combate Hay una chance del 50% de reducir el ataque a los enemigos La segunda tiene la misma chance del 50% Pero reduce la defensa del enemigo La tercera es la que no me convence No me convence porque solo aumenta la energía inicial Y si no la aumentó al inicio Ya no la va a aumentar nunca más Y ahora hablaremos de la última La cual provoca hemorragia al inicio del combate Es una chance del 25% de que algún enemigo salga con hemorragia Y ahora les digo que la tercera no me convence Porque como les dije Si no aumenta la energía al inicio Ya no sirve Mientras que la primera, segunda y cuarta Las chances son a cada enemigo Así que ya saben Las recomendadas son la de ataque La de defensa Y la de hemorragia Yo siempre inicio con la hemorragia Porque la hemorragia es muy importante Para el punto que vamos a abarcar a continuación Ahora vamos al segundo punto El cual es ¿Cuáles habilidades subirles a Nakoruru? Aquí les dejo las habilidades que yo subo Las cuales son recomendadísimas Porque me sirvieron en todas las dificultades Y me llevan hasta más del piso 25 En la dificultad Endless Vamos a hablar de la primera habilidad La que sí o sí hay que subir Porque no deja subir ninguna otra A nivel 1 hará que Nakoruru Tenga 8% más de ataque, defensa y vida Esto va bien Ahora vamos a ir a la segunda habilidad La de abajo Ethereal Sound Esta va a hacer que Nakoruru Pueda resistir el daño un 10% Y le va a dar 15% más de ataque, defensa y vida Ahora nuestra Nakoruru Se está convirtiendo en Tankoruru Y ahora vamos a seguir por la rama de abajo Gracias a que hemos tomado la anterior de abajo Podemos tomar esta Gracias a esta habilidad Ahora Nakoruru tiene una chance del 8% En sus movimientos de provocar hemorragia Esto va perfecto Porque necesitamos que Nakoruru Sea una máquina de hemorragia Ya provoca hemorragia Pero ahora va a provocar mucho más Y ahora nos vamos a ir por la rama de arriba En esta las dos habilidades son muy buenas Pero yo siempre prefiero la Eclipse Blade Con esta cuando Nakoruru Ataque a personajes que estén sangrando Vamos a provocar por decirlo así Que exploten todas estas hemorragias Que haya mucha salsa de tomate por ahí Esto nos va a venir excelente Porque después de todos los sangrados que provocamos Y también los que provoca Nakoruru Nakoruru va a atacar Y ¡Pum! Sangre por todas partes señores Y aunque diga para que los jefes es reducido Aún así se nota mucho ese potencial Y ahora vamos a ir otra vez para abajo Y aquí la verdadera razón Por qué queremos que la gente esté sangrando todo el día Con esta habilidad Aparte de Nakoruru provocar hemorragia Con todo lo posible Ahora va a curarnos a nosotros Cada vez que tire los majajas multicolores O sea su super Va a haber una chance del 30% De que cada halconcito Nos restaure la vida un 5% Contando que son demasiado los majajas Que va tirando Nakoruru Y como vamos a hacer que Nakoruru siempre tanquee Nakoruru se va a estar curando y curando Y curando y curando Y ahora la última parte Esto ya de consejos parece tremenda guía didáctica señores La última parte es a los panas Que vamos a necesitar en nuestra aventura En nuestro ejército Ya que aparte de Chikuru Vamos a necesitar sí o sí alguien más Uno de los compañeros recomendadísimos es Ukiyo Con su habilidad de energía 2 Tiene posibilidad de hemorragia Con su habilidad de energía 3 Puede stunear Y con su super va provocando hemorragia a distintos objetivos Así que a Ukiyo lo necesitamos sí o sí En la Nakoruru Army Así que vengase para acá Ukiyo Que le vamos a dar un buen lugar Otro excelente compañero es Choi El todopoderoso Choi Con su habilidad de energía 2 Tiene posibilidad de provocar hemorragia Con la habilidad 3 hay otra posibilidad de hemorragia Y con el super tenemos la posibilidad de hemorragia a 3 personajes Ya que ataca en fila Así que a Choi también lo podemos incluir en el ejército Ahora una compañera que nos ayudará de andar de sangrones es Whip Con su habilidad de energía 3 hay hemorragias Y con su super también hay hemorragias Así que ya saben Que se venga con nosotros Y bueno ya el último Pero a qué decir Este se va a venir con nosotros sí o sí Ya que también nos ayuda a darnos el objeto La espadita Es el buen compa borrachito El Jaomaru Y bueno Con eso vamos terminando los consejos Que se nos alargaron como nunca Pero para dejar todo bien explicado Y bueno Eso es todo gente Vayan despertando Que ya la siesta ya va terminando Porque vamos a ir terminando el video Para el próximo video Va a ser el Pad of Deity de Terry Así que esperamos que también tengan Una linda siesta en ese video Así que bueno Hasta la próxima señores Hasta la próxima